Hola, vamos a presentar los avances que se han hecho en el proyecto de la fábrica para Minecraft de Ingeniería Industrial. Lo que se ha logrado adelantar hasta el momento es la construcción de todo el sitio. Se han agregado los camiones, los montacargas, algunos NPCs en estas zonas de la primera sección, todos con estas chaquetas con bandas naranjas para indicar que se refieren a la primera zona de logística. Están todas estas cajas, se consiguieron nuevos paquetes de texturas para diferentes tipos de cajas, papeles tirados en el suelo, estos NPCs, más cajas. Esto es un placeholder para cuando se puedan conseguir las texturas de los shackboards desde las pantallas con las diferentes gráficas que se deben subir al juego. Aquí está la oficina de producción, con una pequeña sala de descanso y comida. Aquí está la otra para las gráficas de datos. Esta es la oficina de logística inbound, de la llegada. Una oficina para reunión, lo que se supone es una puerta de vidrio. Trapboards y diferentes cosas así anotadas para simular. Otra para las gráficas, luces en el techo. Faltan poner luces invisibles en estas zonas para que no queden esas sombras. Se cambiaron las texturas de las paredes por concreto blanco y el suelo por este polvo de concreto gris. Está aquí la zona de mezclado, el horno, la banda para el secado, el enfriamiento. Esta pequeña banda que se supone que simula la transportación del producto de aquí hasta acá. Esta zona que es la parte del moldeado. Se consiguieron estos diferentes modelos que es un cupcake, una dona, lo que asumo es un huevo para simular los productos de dulces. Una zona con los productos en cajas, unos cuantos carritos que están aquí llevando los productos a los camiones de salida. Y aquí están los productos ya terminados en estanterías y productos terminados en algunas mesas. También se ha adelantado agregando todo el sistema de diálogos para la sección 2. Y se está trabajando actualmente en agregar el sistema de diálogos para la sección 3. Faltaría también agregar la sección 4 y construir toda la tienda. Se han agregado estas nuevas texturas para las ventanas. Esto que es una puerta. Se mantienen estas puertas cerradas solo para simular que es donde entran los camiones. Y sí, eso es todo. Es ahora mostrar los diálogos y cómo esto se actualiza. Ahora, se tiene pensado agregar algún modo de simular que el NPC indique que te tienes que mover en esta dirección. Este NPC se piensa tal vez mantener alejado temporalmente, probablemente bajo tierra, hasta que se termine la primera sección y en cual momento lo teletransportan aquí a esta sección. En cambio, este NPC allí debería desaparecer, dado que no hay manera de hacerlos caminar con el paquete de NPCs actual. Ellos se quedan en un solo lugar estáticos o si no, se mueven al azar como estos que están al fondo. Que se mueven al azar cuando ellos quieran. Entonces, cómo está sucediendo con ese diálogo. Entonces, el diálogo. Hay que subir al segundo piso. Entonces, se tiene que agregar una manera de indicar. Se ha propuesto la idea de utilizar partículas para avisarle a los jugadores a qué dirección tienen que subir. Entonces, se sube aquí. Y empieza a mostrar el diálogo. Se está trabajando en lograr controlar los tiempos de los comandos para que haya una diferencia adecuada entre cada uno. Dado que actualmente hay problemas con eso, por la lógica de este juego y diferentes bugs que existen con respecto a la programación de él. Y aquí están viendo las estanterías y llegan a la parte final, que es la conclusión. Se va a agregar un pequeño delay en esta parte para poder indicar que es la conclusión del diálogo. O si no, títulos para que cada diálogo esté separado de mejor manera. Una vez terminada esa sección, los jugadores se les va a indicar que tienen que venir aquí. Hablar con este en el PC y empieza la parte del proceso de operación, del moldeado y todo lo demás. Entonces, ahora los jugadores se les va a tener que agregar alguna forma de indicación que tienen que ir en esta dirección para que empiece la parte de producción. Ahora van a ver lo de mezclado, lo de la caldera, lo moldeado y lo empaquetado. Y ahora es la parte de monitoreo y la parte de salida. Como se indica, se va a tratar de agregar unos cuantos delay a los bloques de comandos para que esos diálogos sean un poco más lentos y pueda haber un poquito más de espacio entre cada una de las secciones. Por el momento, eso se ha estado obviando dado que es algo sencillo de reparar en los comandos y lo importante es tener la infraestructura del juego como tal lista antes de arreglar pequeños detalles. En términos de decoración y luces, faltan agregar más iluminación, decorar un poco más estas diferentes zonas. Hay que duplicar el techo más en esta dirección para que haya más espacio. Agregar las oficinas que se tienen que encontrar acá arriba. Dado que hay más oficinas que se tienen que agregar para la parte de salida y demás, aquí había una puerta pero en el momento de que se desapareció se agregará más. Se han agregado estas bandas, estas líneas en el suelo como para indicar peligro. También se han agregado bloques, barrera para que los jugadores no puedan salirse por acá. Algo que se agregó para agregar ambientación en la parte del horno es humo. Como pueden ver. Y aquí está un humo para la parte del horno como para simular que esto está caliente, no se acerque, lo que sea. Aquí el producto que está secando. No se puede poner productos encima de esto dado que esto es un bloque completo. Así que se tiene que imaginar que el producto vaya a estar ahí. Y sí. Esto se va a apagar por el momento dado que está haciendo demasiadas escrituras en el chat. Eso se puede acerquear con un comando. Pero pues por el momento para el testeo de todos los diálogos se tiene que tener la visualización de que los comandos están siendo ejecutados. Si no, pues, si no se puede ver que los comandos están siendo ejecutados, no se puede hacer el debugging para saber dónde está sucediendo un error. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Y se va a tener un avance más para este miércoles. Y se va a tener un avance más para este miércoles. Gracias.